Falleció a causa del dengue hemorrágico, pero las autoridades de salud aseguran que fue por insuficiencia hepática y renal. David Chanchi, esposo de que en vida respondiera al nombre de Wendy, Yanet Chalet Luna, nos ofrece sus testimonios. Estuvimos aquí una, pues como ya saben, no está dando mucho dengue aquí en toda la isla, acá, sino más que las autoridades no quieren que se sepa, la verdad no quieren que se sepa. O sea, yo tuve un problema así, un caso igual, de mi esposa, me falleció a causa de eso. Y pues en el certificado de defunción, acta de defunción, pues ellos no ponen que es dengue hemorrágico, ellos ponen otro tipo para no alarmarlo y para que no haya una prueba, para que uno pueda decir que es un dengue. La verdad estamos afectando mucho. Comentó que en la calle donde vive, en la colonia Emiliano Zapata, hay otras personas enfermas de este mal, por lo que propone que se fumigue hasta el interior de los patios y las casas. Hay vecinos de aquí enfrente, también tienen calentura, hay unos que están, este, ya están internados, tengo de aquí enfrente internados, y lo está viendo, su amarillo está dando vuelta. Pues está bien eso de que fumiguen en la calle, pero yo pienso que deberían de fumigar dentro de las casas, que pasen, no sé, que pasen aquí, rápido, ¿qué más les cuesta? Dos minutos, estas fumiguen aquí dentro, se van a la otra casa, rápido, dos minutos. Los moscos están dentro de los patios, no están en la calle, no salen a pasear los moscos, ellos están dentro, ahí deben de fumigar, yo pienso que así debe ser. En el caso particular, dijo que las autoridades de salud cometieron un error al no ofrecer un diagnóstico del padecimiento real que tenía su esposa. Me hubieran dado desde un principio una orden de análisis de sangre, así pues si eso no, tiene unas pastillas, una simple pastilla, así te los quita. Sí, no, bueno ya de último estuvimos en el hospital general, pero primero consulté y me dijeron que no, pues es un paracetamol, pero eso no más lo calma por un momento y después otra vez, y pues yo también estoy confiado que se iba a quedar, porque eso me dijo el doctor, ¿no? Así es. El doctor te lo dice, pues se supone que es una persona que sabe, ¿no? Sí. Yo que voy a saber, entonces pues, si me hubiera dado una orden de análisis de sangre, yo juro que inmediatamente lo iba a sacar y ahí se vería cómo estaría el problema, pero pues no fue así, y ya, ve, ¿qué va a pasar ahorita? De modo, me dicen, no, pues ¿por qué no vas a ir, este, hablas allá en la radio? Me dicen, yo la verdad no sé, ya está hecho, no, todo lo que voy a hacer no me va a devolver lo que ya perdió. De modo, iba a perder mi tiempo y no sé si logre algo. Pero mejor lo uno puede decir, pues que yo pienso eso, que fumiguen, pero dentro de las casas, es todo. David pidió a las autoridades reforzar las acciones contra el dengue, aunque explicó que esto no le devolvería la vida a su esposa. Sí, ya se ahogó el niño, ya tapó en el pozo, pero pues, ¿qué más? Pero ahorita que está dando mucho de eso, pues la verdad que sí, que fumiguen, que fumiguen esto. Yo pienso que, voy a pensar un poco, digo, decir, los mojos no están en la calle, están en los patios. Están ahí, deben de fumigar, ahí vas a ver que estoy seguro que, no creo que cuánto tiempo más le van a quitar a unos. No, que van a venir varias brigadas de Chetumal, de Playa, que vengan, entren a las casas ahí. Dos minutos, ahí está fumiguen y ya está. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.